El diario de los últimos acontecimientos es, en cambio, un caleidoscopio iconoclasta de la Costa Rica del siglo XXI, un país y un pueblo con pretensiones de comportamiento globalizado en el que la voz poética resiste frente a la invasión de aparatos o espacios globalizados. Celulares inteligentes, Facebook, call centers, Waze, Shopping, Amazon, Hackers, Canopies. Se escribe hasta que el último silbido de una hoja en el viento muera y sea posible, mientras flote, escribir presagios en la trayectoria de su polvo. Hasta que no haya palabra suficientemente gráfica para ser, pues, persuadida por una hoja en blanco y se mantenga inútil como un mensaje en alta mar. No existen temores ni mutismo para un diario en las alturas. Pequeñas y grandes cosas entintan sus letras. Falta. Falta una hora para el amanecer. Hay hambre. No sienten sueño, mis páginas.